El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oleada de amparos interpuestos por el aeropuerto de Santa Lucía es un asunto meramente político, no jurídico. Sin embargo, su gobierno será respetuoso de lo que determine el Poder Judicial, tanto en este como en otros casos, además de que mantendrá su política de combate a la corrupción. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, rechazó que el tema de la corrupción en México sea cultural, como algún sujeto pensó alguna vez. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó este día como una crisis internacional, los incendios en la Amazonía, por lo que incluirá el tema en la agenda de la cumbre del grupo de los siete países más industrializados, que se realizará este fin de semana en Biarritz. Un joven de 16 años murió tras un tiroteo ocurrido este día cerca de la escuela primaria William Velásquez, confirmó la oficina del sheriff del condado Fort Bend, Texas, y cuatro personas resultaron heridas en otro ataque en el centro de Los Ángeles, informaron medios locales. La organización española Open Arms descartó este jueves estar temerosa ante las consecuencias jurídicas que podría enfrentar luego de que recuperó a 160 migrantes en el Mediterráneo, ya que el rescate es una obligación de todo buque. Con una misa de cuerpo presente despedirán a Celso Piña, este sábado en la Basílica de Guadalupe en Monterrey, donde celebrarán su vida, su legado y su cumbia como se lo merece el rebelde del acordeón. Notimex. Comunicación global.